¿Cómo surgió el proyecto? Cuéntanos un poco, para los que no conocen Pineda Covalín, ¿cómo surgió el proyecto? Bueno, el proyecto, más que un proyecto, yo creo que es Amor a México. Hace 17 años me invitó a Elina, el Instituto Nacional de Antropología, a hacer una colección para los museos. Y la primera colección de mascadas y corbatas fue chiquita, fueron muy pocas, fueron 200 me acuerdo. Y las metí en Antropología, en el Museo Dolores Olmedo, en los poquitos museos que yo conocía y que toqué puertas. Entonces después de ahí fue interesante porque empezó a crecer y me pidieron más. Y luego le hablé a Cova, que fuimos compañeros en la universidad, Cova es mi socio. Y lo invité a que hiciéramos un perfume. Y él me dijo, sí, claro que sí. Entonces empezamos a desarrollar todo el proyecto del perfume. Y fue muy bonito porque se fue metiendo y le gustó. Y me dijo, oye Cris, ¿no quieres un socio? Y dije, bueno, sí, claro que sí. Entonces, bueno, ya fue como fundamos la marca Pineda Covalín. Y curiosamente ahorita, que cumplimos 15 años, vamos a lanzar el perfume. Como un proceso de 15 años de marca, de mucho trabajo, de muchos retos, de mucha responsabilidad. Nos llevó a difundir nuestra cultura a través del diseño. Y bueno, ha sido maravilloso porque nos gusta mucho lo que hacemos. Y es ahora ya un compromiso el llevar la imagen de México de una forma diferente, una forma sofisticada. Pero seguir promoviendo todas nuestras raíces. Entonces, por eso es como en algunos de los productos están muy marcados. Y es muy obvia la parte mexicana. En otros está mucho más sutil. Entonces, ahora 15 años después, ya lo vemos en las corbatas enmascaras, en las plumas, en los zapatos. Y hay diferentes colecciones. Hay algunas colecciones que están con solo un detalle muy discreto. Y es, por ejemplo, todo un traje de hombre donde solo el forro adentro lo lleva. Pero ya es, la marca es llevar la esencia de México y llevar el significado dentro. Puede ser en un detalle o puede seguir siendo en algunas cosas muy obvio. Bueno, ya se lanzaron sillones, se hicieron algunos tapetes. Ahora estamos lanzando, que está en este mes, lanzando todo lo que es la línea de blancos. Son edredones, sábanas, todo lo que es el juego de blancos. Estamos también diseñando una línea de muebles, todo tipo de mobiliario y accesorios que son de casa. Y esto es algo nuevo que ya lo irán viendo. ¿En dónde tienen boutiques? Bueno, tenemos boutiques en Los Cabos, en Cancún, en Vallarta, en el DF. Sobre todo en lugares como los aeropuertos, en puntos turísticos. O en la parte donde es más como de los mismos mexicanos departamentales como el Palacio de Hierro. Y después creamos la franquicia. Y la franquicia poco a poco se ha ido a diferentes lugares del mundo. Actualmente está una tienda en Chile, se distribuye en Australia, otra tienda en Miami. Y poco a poco se ha distribuido y llevado a varios lugares. Las tiendas apenas se están realizando. Para fin de año se va a abrir otra en Moscú, cerca de la Plaza Roja, una en Colombia. Y por eso mismo es como un compromiso el llevar el nombre de México. Pues muchísimas gracias.